Cuando hay llanto y dolor, con desesperación, es difícil respirar Si me muevo está mal, si me aquieto es peor, ya no quiero ni pensar Que mucho importa el rencor, hoy puede más la queja que la solución Mas cuando me enfrento al temor, es cuando empiezo a ver la verdad Que el sol, sobre las nubes brilla, el mar, siempre vuelve a su orilla Es como la tierra gira, es para vencer las trampas Está para quien la alcanza, doy gracias que sigo vivo Y comienzo a crecer, a mirarme cual soy, inventario en mi interior Cambio toda ansiedad, frustración por amor, una sola dirección El libro lo escribe el autor, y no me da la gana de ser un vendedor Ataques vienen y van, pero el que ríe, último ríe mejor El sol, sobre las nubes brilla, el mar, siempre vuelve a su orilla Es como la tierra, es como la tierra gira Oh, 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 oh Amor Es para vencer las trampas Es para quien la alcanza Y yo Doy gracias que sigo vivo Oh, 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 oh Siempre el sol vuelve a salir 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 Nunca el periódico Un saludo